Si hoy se cumple dos años de la traga que le hicieron a Odali, donde lo dejaron por muerto y sin embargo todavía no se han sentenciado a esos culpables, a esos desgraciados que le han dañado la vida a Odali, a mí y a mucha gente, lamentablemente. Yo le pido a la justicia de que hoy, hoy se cumple dos años y que se haga justicia. Que no vengan con el cuento de que no se va a hacer justicia. Hay cuatro presos, o mejor dicho, habían cuatro presos. Soltaron uno, el que soltaron mató uno en Licea y Medio y ahora está preso. Por eso hay cuatro de nuevo. Entonces, ¿qué sucede? De que los culpables que faltan, que son los intelectuales, la cabeza de aquí de La Vega, no lo han buscado, no lo han buscado. Esas personas tienen que aparecer obligatoriamente, tienen que aparecer porque los culpables de La Vega están. Lo que pasa es que la justicia todavía no ha terminado su trabajo y tienen que terminarlo. No voy a descansar hasta que aquí se encuentren lo verdadero culpable, es decir, lo que faltan, lo que mandaron a hacerle eso a Odali. Porque nadie me quita a mí de la cabeza que eso se lo mandaron a hacer a Odali. ¿Quién? No sé. Y si tengo mis sospechas no puedo decirle nada. ¿Por qué? Porque la justicia es la que tiene que determinar quiénes son los culpables. Así que lamentablemente, yo quiero justicia. Lamentablemente, Odali no puede quedarse así. Eso tiene que terminar. Así que buscan los culpables, que son de aquí de La Vega, que fueron los que llevaron a esos desgraciados a mi casa, que fueron los que vendieron a Odali. Ellos tienen que aparecer, que aparecan, que aparecan, lamentablemente. Así que a ti, Winton, que tú eres el fiscal que está llevando el caso, busca lo que faltan de aquí de La Vega. Búscalo. Que tú sabes que están ahí. ¡Gracias!